Esta navidad es mucho más diferente Se vienen cosas grandes, hoy se vienen cosas fuertes Tendré que olvidarme los problemas de mi mente Algo tengo por lo que yo voy a ser más fuerte Hablé con Dios, nena, te espero con ansia Te cuento, tené family que te amo a la distancia Juro que te daré, bebé, la mejor infancia El mejor perfume era el olor de tu fragancia Que sepa que te daré todo el mundo entero Te enamorará y no soy la mejor pa' darte consejos Que sea fuerte porque aunque yo lo intente No podré evitar que tú también pases por ello No sé explicarme con las palabras correctas Me da miedo que salgas como yo de cerca Que tengo miedo porque no tengo experiencia Porque nunca he sido la chica más derecha Tengo miedo de no ser palabras perfectas De monoarte, bebé, la vida perfecta Que ya tengo miedo que rápido tú crezcas Y mi amor pa' ti será la mejor receta Que cuando caigas te levantes con mi ayuda Como a Dainé por cada incita, todos quieren ayudar Que todos a ti te amaran, que todas quieran saludar Trataré de que nada a ti te destruya No siga mis pasos buenos, alguno de ellos Aprende que el dinero, nena, es algo pasajero Y por favor nunca ambiciosa, no te lleves por el ego Y que sepas que Diosito es el que estará primero Me dirán no tienes tiempo porque yo en todo este tiempo Estaré yo trabajando pa' darte un apartamento Y llenarte de viajes, darte un momento perfecto Algunos lujos, pero nunca en exceso Lo que quiero que aprendas es a ganarte las cosas No todo es bandido de plata, que no veas todo color rosa Que seas como tu madre, libre, dulce, talentosa Y nunca podré juzgarte si soy la más caprichosa Antes que la gente llene tu mente porquería Te enseñaré quién es tu madre con la letra mía No sé si será suficiente esta poesía Pero eres lo único que pondré feliz todo mi día Saber que el único te amo puro y sincero Será el que me diga o el que te diga primero Tu mamá es de Venezuela, Chile llega a los trece Puede que sea contigo, que pa' ya algún día regrese Sin saber que lo que ahora dentro de mi barriga crece Es lo que me hará feliz dentro de algunos meses La decisión de tomar esta carrera Fue razón por la que no querían que yo a ti te eligiera Es la misma gente que te espera y se destella Te amo mi princesa Leía No sé explicarme con las palabras correctas Me da miedo que salgas como yo de cerca Que tengo miedo porque no tengo experiencia Porque nunca he sido la chica más derecha Tengo miedo de no ser palabras perfectas Temo no darte bebé la vida perfecta Que ya tengo miedo que rápido tú crezcas Y mi amor pa' ti será la mejor receta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!